Hola SpeakCuber, el día de hoy te voy a mostrar algunos cubos para que puedas comenzar tu colección Así que vamos a ello Aquí tenemos los cubos, vamos a empezar primero por el Ghost Es un cubo bien infaltable en la colección, así que vamos a ver de qué trata A mi parecer, este es uno de los más difíciles que hay Ya que para poder armarlo tienen que tenerlo totalmente desfasado Y para poder desarmarlo también, porque cuando está en la forma cúbica solamente no puede girar No tiene forma de girar Así que tenemos que desfasarlo para que los cortes coincidan Y ahí recién vamos a poder girarlo, ¿verdad? Como nosotros deseamos Ya ven que, no lo voy a desarmar, porque no lo sé armar todavía Pero ya ven que se puede desarmar bastante Es un poco, no duro, no es duro, sino complicado de girarlo porque los cortes a veces no coinciden Y ya Recuerden que el Ghost lo tenemos en esta versión y en esta versión también En esta otra Le tenemos que colocar los stickers dorados o plateados Tenemos para elegir Vamos por el siguiente cubo El siguiente que yo recomiendo es el Master Morphix Es un cubo que tampoco puede faltar en la colección Si estás empezando a coleccionar Este es un 3x3 con forma de pirámide Es una modificación Para poder armarlo es parecido al Ghost en realidad Porque es un 3x3 Este también pierde la forma Ahí como pueden darse cuenta A veces termina, por ejemplo, una esquina En donde va un centro y así También tiene orientación Así que es un poco complicado de armar No lo voy a desarmar porque Se me hace un poco complicado armarlo Y este producto lo tenemos disponible en cualquiera de nuestras tiendas Vamos por el siguiente producto Un Mirror Es totalmente infaltable en la colección Ya que esto ya no se arma por colores Como el cubo clásico del 3x3 Si no, este se arma por formas Pero es exactamente igual a un 3x3 Tiene centros De una sola pieza Tiene aristas de dos piezas Y esquinas de tres piezas Así que Es muy similar al 3x3 Vamos por el siguiente cubo La siguiente modificación del 3x3 Es el Axis Es una modificación también bien famosa Esto también se hará por colores Pero es bien complicado también Ya que pierde la forma Es curioso que los cubos más difíciles Sean los que pierden la forma En realidad Es muy parecido al Ghost también Pero Las piezas confunden Ya que una arista Aparenta ser un centro O una esquina Aparenta ser una arista Y es un poco complicado Así que es infaltable Tenerlo en la colección Bueno y por último Tenemos el Gear Este cubo Es infaltable también en la colección Una modificación del 3x3 Bueno en este caso No es la dificultad Lo que lo pone En esta lista Sino La estructura que tiene No es bien rara Los tiros son siempre de 180 Ahí quedan Las aristas intercambiadas Cuando hacen otra vez 180 Las piezas intercambiadas Otra vez 180 Y ahí regresa a su forma original Cabe aclarar de que En este Gear No tienen las piezas Pero vendemos los stickers Para añadirle un poco más de dificultad Y como ya sabrán Este es el cubo más fácil De la lista Bueno eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Estoy dejando un par de videos por acá No se olviden dejar su like Comentar Activen la campanita Y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video